Nosotros seguiremos trabajando, trabajamos mucho, seguiremos trabajando y es lo único que nos queda, seguir trabajando. O sea, no fue con el afán, una ofensa, ni... No, por supuesto que no, yo creo que ustedes nos conocen, si no nos conocían yo les diría, pues bueno, nos conocen y saben que hemos sido siempre cuánimes, respetamos mucho a la gente y en ese sentido asumimos nuestra responsabilidad, también siempre lo hemos hecho. Cuando uno se equivoca, pues es de humanos errar y darle para adelante, ¿no? Pero eso es una disculpa, no sé, este... Yo creo que no es una disculpa, no, yo creo que es un entendimiento, entender de dónde estamos parados, hacia dónde nos tenemos que dirigir y hacia dónde tenemos que dirigir las políticas públicas. No es un tema de, ay, perdón, me equivoqué, no me equivoqué, las consecuencias yo las asumo, esa es mi obligación, soy un servidor público y no puedo permitirme, no puedo permitirme caer en el sarcasmo con cualquier persona que se atraviese en un tema sarcástico. Él es un ciudadano, podrá ser sarcástico, él podrá ser un ciudadano sarcástico, uno tiene que tener cuidado con lo que hace, ¿no? La gente espera más de nosotros.